¿Permites que este muchacho se te declare para ser tu novio? ¿O necesito pedirle permiso a tu papá y a tu mamá? No, yo creo que a mi papá y luego a mi hermano, a ver, que no nos m*** después, así ¿Te gustaría ser abuelo pronto? Mira, que la boca se te haga chicharrón Bien, ahí llévatela chiquitita Ay, Pepe, ya ves cómo eres Pero ¿sabes qué? ¿Me llevo de todo esto? Ahora que regreses a la casa vamos a tener que platicar muy seriamente Una verdadera irresponsabilidad Tremenda irresponsabilidad Después de la enorme polémica que tuvo Ángela Aguilar Al filtrarse unas fotografías con su novio, el compositor mexicano Gusilao Varios medios aseguran que la joven cantante no siempre se comportó de esa manera Sino que su padre Pepe Aguilar la orilló a eso Los celos hacia su hija más pequeña Hicieron que Ángela tuviera la necesidad de salir del capullo de una vez por todas Varios medios aseguran que Pepe siempre le revisó a Ángela sus mensajes, sus llamadas, redes sociales Quienes eran sus amistades y demás Se dice que Pepe siempre le estuvo diciendo que no se tenía que distraer Ya que su carrera era lo principal La presión era tanta que la propia Ángela a través de varias entrevistas mencionaba Que ella no había sido noviera porque su papá la traía bien checadita Ángela contó que desde que tenía 14 años de edad Muchos hombres le mandaban mensajitos y cartitas de amor Cosa que a Pepe Aguilar por supuesto que no le parecía Cuando Ángela cumplió 16 años Las cosas ahora sí se pusieron muy complicadas Pepe se puso más estricto con Ángela Porque también la joven le dijo que quería dedicarse a la misma carrera que él Debido a que Pepe Aguilar también tiene muchísimas ocupaciones No podía estar ahí con Ángela 24-7 Por lo que en el primer descuido Ángela se involucró sentimentalmente Con la primer persona que se le cruzó en el camino El resultado fue Ángela se hizo novia de un hombre 15 años mayor que ella Ángela estaba muy cómoda en su castillo de cristal Cuando de repente llegó Gusilao para salvarla Él frecuentaba muchísimo la dinastía Aguilar Ya que trabajaba de la mano de Pepe Aguilar Esta oportunidad Ángela no la podía dejar pasar Ella no tenía otra opción Ante la constante vigilancia de Pepe Lo malo fue que se filtraron unas fotografías por todo el internet Donde todos pudimos ver que Ángela ya no era una niña pequeña Que ella mantenía una relación sentimental con Gusilao Muchas personas aseguran que esto fue la gota que derramó el vaso con la paciencia de Pepe Porque en su cara se estaban riendo Y es que no solamente no habían respetado las reglas Que le interpusieron a Ángela Aguilar Sino que ella se había involucrado Con un hombre al cual Pepe Aguilar le tenía demasiada confianza Rápidamente Ángela salió a decir a través de un video Que se sentía muy triste y vulnerable Por todo lo sucedido Asegurando que ahora se iba a refugiar En los orígenes de su familia Por ahora Pepe Aguilar se ha negado públicamente a hablar al respecto Pero si se sabe que ahora más que nunca trae bien checadita a Ángela ¿Acaso la joven cantante aprendió la lección? ¿O esto hará que Ángela busque con más cuidado una nueva relación sentimental? Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye